en los últimos días familia ustedes han podido ver como en algunas entrevistas que me han hecho y bueno ya hace un tiempecito un contenido que hicimos en el canal de skyline y hacíamos referencia a una problemática y usamos como referencia a una persona reconocida en siento en cierto ambiente en cierto mundo verdad y pues todo eso se tomó como referencia para tratar como de decir o argumentar que nosotros no creíamos en los milagros y que hacíamos todo eso por un tema mediático en busca de likes y views no obviamente si eso hubiera sido la intención original número uno no hubiéramos usado esa persona porque esa persona no nos produce ese resultado a nosotros y lo hubiéramos hecho desde aquí desde este canal porque estos son los likes y los views que que a mí me pudieran dejar un beneficio son los son los que salen aquí entonces lo hubiéramos hecho por aquí esta es la primera vez que vamos a hacer referencia que estoy haciendo referencia de ese tema aquí en mi canal de youtube y no es ni siquiera para hablarles de ese tema yo quiero quiero así como usé ese esa persona que modela de forma incorrecta en lo que es el ministerio yo quiero usar un referente que dentro de mi visión dentro de mi perspectiva dentro de mi juicio humilde yo considero que lo lo modela de una forma correcta quiero que entiendan que la causa no es una persona x la causa es el modelo que se está duplicando o sea yo en estos días he ido algunos eventos y cuando yo veo el evento el evento es literalmente una réplica de otro evento que hace otra persona literalmente porque es un modelo no entonces cuando las personas interpretan que el éxito ministerial es como está el ministro fulano y tratan de duplicar eso a ellos no le importa que el ministro fulano tenga un mensaje antibíblico no le importa que el ministro fulano sea un irresponsable en algunas áreas de su vida no le importa nada de eso lo que le importa es duplicar ese modelo entonces van a hacer cosas que no está bien hacerla por duplicar ese modelo y la biblia nos enseña el apóstol pablo le escribe a timoteo primera timoteo capítulo 4 verso 12 dice no permitas que nadie menosprecie tu juventud antes se ejemplo de los creyentes en palabra conducta amor fe y pureza esa palabra que se usa ahí de ser ejemplo esa palabra se puede traducir al español también como sea un modelo modelo a esto no y el ejemplo que le da el apóstol pablo a timoteo es que sea imitador de nuestro señor jesucristo como luego lo hace con con los gálatas si no más recuerdo cuando le dice sean imitadores de mí como yo de cristo y creo que fue la comunidad de los gálatas sino a los corintios a los romanos pero fue una de las comunidades sé que fue algo que dijo el apóstol pablo cuando dijo sean imitadores de mí como yo de cristo es decir sigan este modelo este modelo de vida este modelo de hacer las cosas para el señor síganlo no y hay modelos que se están reproduciendo dentro de nuestra comunidad que no nos llevan a cristo que simplemente nos llevan a la grandeza de una figura ministerial y no de nuestro señor jesús entonces entonces creo que que esa es la causa principal de todo esto y por eso yo quiero hablarle brevemente así bien friendly sobre el día que yo conocí a un señor llamado juan carlos harrigan para mí juan carlos harrigan es una de estas personas así como lo es redimido en la música urbana como lo es david ortí en el béisbol o sea son figuras que para mí son intocables a nivel o sea cuando a mí me toca hablar de esas personas yo siempre voy hasta inclinado a hablar positivo de esas personas sin obviamente quitarles que en algún momento se haya vuelto envuelto en algún tipo de escándalo nosotros tenemos que saber que los hombres de dios que trascienden bastante siempre en algún momento pues sucede tienen alguna experiencia que parece ser escandalosa ante la gente sea de carácter qué sé yo este tipo de asuntos sexuales o asuntos que tienen que ver con dinero o asuntos que tienen que ver con una doctrina extraña referente a las escrituras eso eso puede pasar eso eso puede pasar y se puede entrar dentro de lo normal en algún momento de un ministerio no que algo constante sino que en algún momento sucedió algo así pero no eso eso no les rista no les resta calidad a nadie de hombre de dios para mí el nuestro hermano harrigan tai como en esa tiene tai tai ok en lo personal tal vez cualquier otra persona puede si no varón no es como tú piensas en lo personal en lo que yo conozco de lo que conocí lo poquito que conocido de ese varón y lo que yo veo en sus prédicas como yo veo como él está formando el ministerio yo no yo tengo que aplaudir muchas cosas recuerdo la primera vez que lo vi tal vez él pensará que la primera vez que él me vio fue en san en san pedro cuando él hizo su evento siete horas allá que fue que él me saludó y me distinguió de una forma muy amigable se lo agradezco mucho eso el cariño que me expresó algunas personas que conversan con él me han manifestado el respeto y el cariño que él me tiene como el valor a lo que yo hago me han mandado prédicas de él donde él simula nuestra tendencia del como es posible y todo eso se le agradece pero no fue ahí que yo conocí a harrigan esa no fue la primera experiencia que yo tuve con juan carlos harrigan la primera vez que yo vi a juan carlos harrigan fue en el aula magna de la guas había una congregación que yo no no sé si todavía sigue celebrando servicios ahí pero estaba celebrando servicios ahí obviamente me imagino que alquilaban ese lugar ahí para celebrar sus servicios y ese día invitaron a harrigan yo vi la publicidad por facebook y yo fui para allá no recuerdo si dejé de ir a mi iglesia para allá no me acuerdo bien pero yo sé que fui para allá en esos tiempos creo que yo estudiaba en la guas porque el ministerio de harrigan me había impactado mucho cuando yo cumplí y no me acuerdo qué edad el regalo de cumpleaños que yo le pedí a mi mamá fue una mini laptop y lo primero que yo hice fue descargar prédicas en esa mini laptop y las primeras prédicas que descargué fue la de rafael ramírez todo en aquel estamos hablando de que estamos hablando del año 2014 2013 por ahí que estamos hablando entonces descargué las prédicas de rafael ramírez yo descargué las prédicas de juan carlos harrigan yo descargué los vídeos de miguel grullón eso fue eso fue eso fue lo que yo a mí me dio para eso descargué muchas prédicas delante gebel también de david quereco me acuerdo que descargué varias prédicas de david quereco el que sabe el que sabe de lo que estoy hablando se tiene que estar emocionando con lo que le estoy diciendo porque eso fue una una etapa muy bonita y vi esos vídeos de harrigan yo conecté con esos vídeos de harrigan haciendo los milagros y todo eso una prédica que tuvo en puerto plata histórica que hablaba sobre los huesos secos que se puso un saco un saco color motaza esa prédica está por ahí por youtube todavía eso fue una locura eso fue una locura y a mí me bendijo muchísimo eso y yo fui a ver a ver a juan carlos harrigan ahí cuando yo voy entrando la ola marna estoy buscando a alguien para preguntarle por dónde entro al evento y veo una persona en trajeada y me le acerco y cuando me le acerco esa persona harrigan viene de frente y yo lo saludo y lo saludo y me sorprendió con la humildad que me saludó a mí a mí eso me marcó él me saludó como tú estás varón así me dijo como tú estás varón aquí que vine vine a ver el evento pues dónde que se entra ven por aquí y me agarró por aquí de esta forma así así me agarró por aquí y caminó conmigo hacia la entrada de la de la congregación y me dijo dime tú tú eres evangelista fue un momento muy bonito de verdad y me agarró por aquí y me dijo tú eres evangelista que yo no podía creer que una persona como él como yo lo veía la estaba tuvo un gesto de tanta humildad conmigo a mí me sorprendió eso y entramos ahí y yo vi de su su predicación luego lo oro por los enfermos había una persona en silla de ruedas ahí que caminó yo tengo que ser honesto no yo no puedo garantizar que la persona se sanó del todo porque la persona volvió a la ciudad de ruedas pero en el momento del evento caminó y no dudo que en que que dios use a harrigan para hacer ese tipo de milagros estoy convencido de eso no y a mí me impactó esa humildad esa sencillez esa forma de de ese varón y a través de los tiempos han pasado más de 10 años de esos señores y uno ha visto el ministerio de este señor no ha visto la forma en la cual predica uno ha visto las cosas que ha hecho no uno puede cuestionar muchas cosas y uno puede decir hay cosas que no están bien es cierto lo podemos hacer pero no podemos negar que es un modelo saludable a seguir es un modelo saludable a seguir es un modelo saludable a seguir y a imitar en el ministerio el pastor juan carlos harrigan de verdad que si ese gesto de humildad a mí me marcó en ese momento hay personas que a mí me ven y cuando compartimos yo lo trato también que ellos piensan que que ya de por vida yo me voy a acordar de ellos cuando nos volvemos a ver yo no me acuerdo entiende y ellos sienten como oye porque no se acuerda pero tienen que entender que yo trato así yo trato de forma familiar a todo el que se acerca entiende y es por ese gesto que tuvo el pastor harrigan conmigo en ese momento eso me marcó y así mismo me gusta enviar ese mensaje hacia la persona que se me acercan yo te voy a dar un abrazo te voy a saludar te voy a preguntar tu nombre aunque tal vez después se me olvide pero yo quiero que tú sientas que tú eres especial para mí porque si nosotros medimos el éxito que nosotros tenemos el éxito verdad que nosotros tenemos a través de las personas que nos siguen entonces esas personas tienen un valor y cuando nosotros tenemos un acercamiento con esa persona tenemos que que hacerle sentir que ellas son valiosas para nosotros entonces de verdad para mí el pastor harrigan es un es un es un modelo y es un es un es un referente positivo en torno a lo ministerial por lo menos por lo que se puede reflejar y lo que se puede ver nunca nunca he escuchado que que mueve fichas para cerrarle puertas a predicadores en otros lugares nunca he visto ese tipo de comportamiento nunca he visto eso si he visto una persona muy hermética muy cerrada en su mundo verdad en las cosas que hace y eso se respeta y eso es positivo pero nunca he visto ese asunto cuando nosotros cuestionamos el tema de los milagros no estamos diciendo que que los milagros no suceden o que no pasan nosotros creemos en los milagros creemos que hay hombre genuino que dios usa a nosotros no han inspirado muchas obras sobrenaturales que hemos visto de dios a través de otras personas pero tenemos que saber que hay personas que están mal usando eso porque están duplicando un modelo incorrecto del ministerio y están simulando milagros para alcanzar posiciones de poder y no para glorificar a dios entonces nosotros también tenemos que hacer énfasis énfasis en eso pero por eso así como uno hizo énfasis en lo negativo me gustaría hacer este énfasis en esto positivo harrigan es un modelo es un modelo positivo sería bueno estudiarlo y aprender de todo lo positivo que pueda tener si vemos cosas negativas pues la 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 rechazamos pero creo que por los méritos que tiene él como predicador para mí para mí no no porque él tiene méritos hay personas que no tienen méritos hay personas que su único mérito ha sido estar en un flyer al lado de una persona que tiene méritos hay personas que ese es su único mérito único mérito ha sido poder grabar un vídeo para youtube que parezca que está ungido pero pero en esencia no tiene mérito se hargan una persona que sí tiene méritos que si tiene una labor ministerial realizada y eso hay que respetarlo y valorarlo suscribirse a este canal manténgase activo este contenido y dupliquemos eso dupliquemos la humildad dupliquemos la pureza dupliquemos el amor dupliquemos la generosidad no dupliquemos los modelos errados que existen en este mundo sobre muchas cosas yo le bendiga a dios le guarde su mano félix aquí no suscribas el canal manténgase activo de sus comentarios en los comentarios vamos a conversar yo voy a estar respondiendo comentarios dios le bendiga